¡Mira! ¡El nuevo autodiportivo! ¡Él es mío! ¡Mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Mío! ¡Soy tan pequeño! ¡No hagas esto! ¡Ketty, para! ¿Qué estás haciendo? ¡Livérame! ¡Basta! ¡Soy tan pequeño! ¡No hagas esto! ¡Oh, Ketty! ¡Basta! ¿Qué haces? ¡Este coche es mío! ¡No es mío! ¡Mío! 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 ¡No es mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, Ketty! ¡Sí! ¡Sí! ¡Déjame salir! ¡Max! ¿Qué haces? ¡Hola, Max! ¡Hola! ¡Déjame ir! ¡Soy tan pequeño! ¡Ketty! ¡Ketty! ¡Estás ahí! ¡Manks! ¿Qué haces, Max? ¡Más! ¡Más! ¡Has ahí! ¡Mis coche! ¡Déjame salir! ¡Qué haces! ¡Mis coche! ¡Mis coche! ¡Mis coche! ¡Sí! ¡Mis coche! ¡Déjalo salir! ¡Hola! ¡Déjame salir! ¡Max! ¿Qué haces? ¡Hola, Max! ¡Mio! 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 ¡No el mio! ¡Dije el mio! ¡No, no, no! ¡Dámelo, por favor! ¡Magia! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Magia! ¡Wow! ¡Sí! ¡Magia! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Y esto es para ti! ¡Gracias! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Mio! ¡OMio! ¡No mio! ¡Mio! 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 ¡No mio! ¡STOP! ¡Mio! ¡Aquí! ¡Gracias! Mimis, Mimis